de menciones en mis redes sociales diciéndome, mira este video, mira este video, tienen que hacerlo. Y me lo puso a ver y nos involucraba a todos los de Canal 13. Y quiero compartirlo con ustedes para que ustedes lo vean porque ustedes también son parte de mi tal. Hola, yo soy Alex, un chico con autismo. Tengo 21 años y sueño con ser periodista. Siempre me gustó el estudio de Canal 13 y lo hice en miniatura. Ayúdenme a que se haga viral y ellos lo vean. Bueno, lo tenemos acá y llegó el estudio miniatura. Está la entrada de Lima, mira. Y yo quiero que por favor lo vean en detalle porque lo que me llamó mucho la atención del video, lo voy a dar vuelta. Bueno, por supuesto son todas las antenas. Mirá. Lo das vuelta y tiene el mostrador que estaba en el mirador de abajo, los reflectores, este mostrador que está acá era donde se sentaban los conductores. El de acá tiene todas las franjas que tenía, las franjas azules, el mostrador que es ahora el estudio de arriba argentino. Claro. La verdad, la sala de reuniones, la redacción, todo tiene detalles muy chiquititos de lo que son todas las computadoras y los monitores. Muchísimo laburo. Pero me llamó mucho la atención lo que es la parte de acá que es azul. Lo minucioso del... Todo, todo lo que hace. La recepción es exacta. La recepción, por favor, de acá abajo. Eso es Lima. Por acá, que es la recepción de Lima. Ahí está Freddy. La puerta con el 13. No, no, no. Y la redacción con el mismo... Tiene hasta los logos de la misma manera que tiene el mostrador, o que tenía, porque me parece que lo cambiaron. Perfecto los logos. El arquitecto en potencia. Tiene la puerta acá de donde nosotros salimos, a este mirador, donde estuvimos el día que vio toda la gente cuando ganó la selección, que estábamos todos acá haciendo la conversación. No, no. Un nivel de detalle y de precisión que, bueno, por suerte la gente nos hizo, nos mostró, nos hizo viral esto. Y llegó el sueño. Él tenía el sueño de que llegue al canal. Llegó y nosotros lo vamos a conocer, ¿les parece? Por favor. Por supuesto. Hola. Hola, saludos. Hola, ¿cómo estás? Hola, Alex, ¿todo bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Este regalo que nos mandás, esta maqueta, una preciosura. Realmente. Ay, mi amor. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacerla, Alex? Un mes. Un mes. Y tenías un modelo a seguir, lo seguías por la computadora, digo, ¿en qué te inspirabas? De verdad. Por la computadora, ¿por qué no mira televisión? Perdón, perdón, soy la mamá. Hola. Hola, Reina. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No, él no miró nunca a tele, perdón que estoy hablando por él un poquito. Nada, nunca miró a tele, pero siempre escuchó. Y lo que le interesa como que va metiéndote en la cabeza y después lo realiza. Pero además... En el 2020, cuando hubo la pandemia, que no salimos de casa, no fue a la escuela, estaba con Zoom, por Zoom en la escuela, ¿no? Entonces, en eso empezó a hacer el edificio de Canal 13, que no nos dimos cuenta cuando estaba por terminar. Nos dimos cuenta y, bueno, es lo que le gustó mucho siempre. Siempre, bueno, él de chiquito, más o menos a los dos años y medio, bueno, le agarró eso, lo del autismo. A los tres más o menos empezamos con la terapia. Dejó de hablar de dos años y medio hasta cuatro, arrancó a los cuatro hablando de vuelta. Y ella empezó a gustarle el diario Clarín. Mira, es un fanático de grupo el amigo. Muy bien, Alex. Y quiere ser periodista. Todos los días le empezamos a comprar un Clarín, un diario Clarín, un diario Clarín. Y a los cinco años le empiezo a enseñar a leer, empezó a leer Clarín, hasta que en la escuela de Castelarte, en la escuela Winnicott, hasta donde él hizo, hasta el año pasado, cuando tenía su nueve o diez años, hablaron con Clarín y lo llevaron a cumplir el sueño a Clarín. Porque él quiere ser periodista, Reina. Sí, entonces hace miniatura de micrófono, así, no sé si lo ven. No, largo como tú. A ver, Alex, contanos, por favor, contanos eso. Ay, mirá, ese me encanta. No, no, ese es el nuevo, el anterior, claro. Acá tiene con el film que era de protección cuando era el COVID. Escuchame, te sale mejor que los que tenemos acá, así que me parece que vas a tener que mandar alguno, ¿eh? Esta es la actual. A ver, amor. ¡Qué linda! Claro, es la actual. Qué observador. Qué observador, ¿eh? Che, Alex, te gusta. Le gusta mucho escribir así, hacer muchos dibujos. También hace... Son dibujos, Reina. Tiene el Taze Sport acá, el edificio que vamos a mostrar. A ver. Este hombre es una locura. Qué lindo. Bueno, escúchame, antes de que nos tengamos que ir al corte, quiero preguntarte, Alex, ¿qué es lo que vos soñás? Porque la verdad es que tenés un talento extraordinario, ¿eh? Me parece fantástico el trabajo que haces. La verdad es que sí. Ahora es que sí. ¿Qué soñás? Periodista deportiva. Ah, mirá. Ahí está. Periodista deportivo. Sí. ¿Y qué cuadro sos? De Boca. No, 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 no miró, no miré a River Boca. Mire. Bueno, mejor. Es la cancha independiente esa. Increíble. Buen monumento independiente. Esa es la independiente, Libertadores. Esa es la independiente. Mirá, Alex. Es la cancha de Saneda. Alex. Acá. ¿Vas a venir a Buenos Aires en algún momento? Sí. Sí, le hacen la invitación, lo llevo. Bueno. Está hecha. Está hecha. Ahora vamos a coordinar bien. Ahora te ponemos en contacto con Nasa y yo la ayudo también para que puedas venir a sentarte un ratito acá con nosotros y cerrar el noticiero un día. ¿Qué te parece, Alex? Sí. ¿Te copa la idea? Mirá, esta es la cancha de Boca. ¡Epa! Ahí está, para vos. Pasó la de River también. Y la de Independiente. ¿Qué, Alex? La de Racing. ¿Qué ocurrió? No, la de Racing. ¿La de Racing? No, no, no. ¿Tolomo? Si querés los pasajes gratis, tenés que hacer la de Racing. Es una pequeña pedido. No lo viste traer. ¿Quieres conocer la cancha de Boca? Va con Nacho, va con Nacho, va con Nacho. Alex, bueno, te esperamos entonces para... El equipo italiano. El equipo italiano, todo. Muy bien. Te esperamos entonces pronto para que, bueno, vengas a conocer el estudio y todo acá. ¿Te gusta? Ahí está. El equipo peruano. Mira, sigue mostrando todos los dibujos. Todo. ¡Qué va! Impresionante. La Conmebol. La Confederación América del Sur. Sí, la Conmebol. Gracias, Alex. Y a Loma también y los esperamos a los dos entonces. Y gracias por esta mención tan linda y este recuerdo tan lindo. Un abrazo. Un abrazo. Y estos dibujos que él lo arma, arma todo con la hoja impresora, lo hace como cartón. Sí. Usa un montón de hoja para armarlo. Mira qué bien. Reina, gracias y felicitaciones como mamá porque han descubierto un talento que él tiene y que hoy lo lleva a estar en un lugar muy importante que es destacarse en esta habilidad que él tiene. Y creo que todos tenemos que aprender de estas diferencias. Más allá de que a los tres años te dijeron que él tenía un grado de autismo, él nos ha demostrado con esta capacidad enorme que tiene, un talento que tiene mucho para enseñar. Así que felicitaciones a vos como mamá. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahí está. Gracias a vos, Alex. Gracias, Reina. Un abrazo gigante. Mirá, qué lindo. Es un fenómeno. Ahí está, para que lo puedan seguir. Canal 13. Me encantan estas notas en las que todos aprendemos, ¿eh? Todos aprendemos de estos ejemplos. Fíjate vos el talento que él tiene y que descubrió a través de la pandemia, de estar en casa, ¿no? Y de desarrollar esta habilidad que tiene. Y que para lo que para muchos es una limitación, realmente no. No es una limitación, al contrario. Miren todo lo que está haciendo. Muy bien dicho, Nazarena, porque hay mucho desconocimiento todavía sobre esto y tenemos que abrir más los ojos y las orejas para aprender nosotros, porque tienen de esta manera la oportunidad que tiene Alex. Vamos a hacer una pausa cortita y enseguida volvemos.